hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal que es su canal hoy quiero preparar una deliciosa ensalada de pasta de tornillo con atún para acompañar nuestra cena navideña así que por aquí les voy a mostrar los ingredientes yo tengo dos tazas de pasta de tornillito qué viene siendo de esta pasta aquí se las muestro y para cocinar la pasta yo estaré ocupando un pedacito de cebolla morada puede ser blanca dos hojitas de laurel tres dientes de ajo sal al gusto un poquito de aceite para que no se nos pegue la pasta y agua la necesaria y ya por acá la estufa tengo una olla con agua le vamos a agregar los ingredientes que les acabo de mencionar la vamos a dejar a que hierva para poder agregar nuestra pasta y ya por acá como ven ya empezó a hervir nuestra agua así que vamos a agregar la pasta la mezclamos muy bien para que no se nos pegue y la vamos a dejar cocinar por unos 10 minutos para que la pasta quede al dente y listo miren les muestro que por acá ya pasaron los 10 minutos ya nuestra pasta está lista ahora lo que voy a hacer es retirarle el agua caliente para que no se siga cocinando y la vamos a dejar enfriar y listo miren ya por aquí tengo la pasta escurriendo la vamos a dejar enfriar como les dije y le voy a retirar la cebolla y los demás ingredientes que le puse mientras se enfría la pasta por acá les voy a mostrar los demás ingredientes que voy a estar ocupando miren como les dije que esta pasta va a ser con atún yo por aquí voy a necesitar dos latitas de las normales estas son de aceite pero ustedes pueden ocupar de agua si gustan estas latitas son de 5 onzas también estaré ocupando el jugo de un limón grande la mitad de una cebolla morada chica unas ramitas de cilantro como siempre les digo las cantidades son al gusto y estaré ocupando tres pepinos de los chiquitos si ustedes tienen grande pueden ocupar uno nada más voy a necesitar dos cucharadas de crema ácida de esta voy a necesitar la mitad de una lata de elote 2 cucharadas soperas de mayonesa sal y pimienta al gusto ahora aquí lo que voy a hacer es llevarme a picar el cilantro los pepinos y la cebolla yo los pepinos los estaré cortando en cuadros pequeños y listo miren ya por aquí lo tengo bien picadito lo vamos a agregar en un bol ahí vamos a ir agregando todos los ingredientes y ahora voy a picar la cebolla igualmente bien picadita y continúo con el cilantro y listo miren ya terminé de picar el cilantro pero lo voy a reservar porque lo voy a agregar al último mientras tanto lo que voy a hacer es llevarme a escurrir muy bien las latas de atún como ven aquí ya las tengo escurridas ahora sí las vamos a ir agregando al bol ahora agregamos nuestra pasta ya bien escurrida y listo miren ya por aquí la tengo lista ahora vamos a agregar los demás ingredientes que me le hacen falta como el jugo de limón le voy a agregar la mitad de la lata de elote le agrego las dos cucharadas soperas de crema ácida dos cucharadas soperas de mayonesa yo uso de esta ahora le voy a agregar la pimienta y la sal y como siempre les digo estas son al gusto y listo miren ahora sí vamos a mezclar muy bien y con mucho cuidado para no desbaratar nuestra pasta y que quede firme esta pasta de tornillo con atún la verdad que queda súper deliciosa así que se los recomiendo como para que acompañen su cena de navidad o año nuevo esta ensalada va perfecta espero que la hagan y listo miren ahora voy a agregarle el cilantro y le vamos a mezclar otro poco para que se integre muy bien el cilantro con la pasta y listo miren ya terminé de mezclar nuestra pasta ahora solamente la voy a probar a ver qué tal quedó de sal así quedó muy bien de sal ya no me le hizo falta más ahora lo que voy a hacer es llevármela al refrigerador a enfriar por una media hora o una hora más o menos para que esta pasta quede más deliciosa y se concentren más los sabores y miren pues aquí ya quedó lista nuestra pasta ya pasó una hora que fue el tiempo que la estuve dejando en el refrigerador ahora les voy a mostrar con qué yo la voy a estar acompañando en esta ocasión pero como les digo ustedes la pueden utilizar para acompañar su cena de navidad o año nuevo esta pasta queda súper deliciosa y es un buen acompañante para tus platillos y listo miren llegó la hora de servirnos nuestra comida yo la estaré acompañando con estas deliciosas tostadas pero ustedes ya la pueden acompañar con lo que ustedes quieran igual puede ser con galletas saladas que vienen siendo de estas ahorita se las voy a mostrar miren aquí les muestro las galletas que son de estas son galletas saladas también va muy bien con nuestra ensalada también le estaré agregando un poco de salsa valentina para darle un poquito de picante y bueno pues miren así fue como quedó esta deliciosa pasta de tornillo con atún espero y la hagan la verdad que se las recomiendo queda súper deliciosa como les dije para que acompañen sus cenas de navidad y año nuevo y pues les deseo que pasen unas bonitas fiestas y bueno pues esto es todo por este vídeo espero les haya gustado si les gustó regalenme un like suscríbanse a mi canal si aún no lo están y muchas gracias por ver mi vídeo nos vemos hasta la siguiente receta gracias bye bye Gracias por ver el video